hola y bienvenidos a homocógnito fifth soy tu anfitriona prisa zagari gracias por suscribirte por darle click a la campanita por dejarme en la caja de los comentarios tu comentario y ya sabes siempre vamos a estar aquí vertiendo temas cuestiones que alguien dijo y no sabíamos no podemos poner en duda podríamos decir que es una teoría de conspiración y demás lo que te traigo está como para decir a poco esto da hasta del 2012 y entonces pues yo creo que ésta formaría una gran teoría de conspiración y los que están involucrados uno ya te traje la entrevista que la hizo nuestro abuelito consentido de este abogado que dice haber viajado en el tiempo y en el espacio y que pues nos confirmarían que los viajes en el tiempo son factibles o arriba y que nada más han manipulado ciertas verdades porque te lo comento porque esto que sale de el 2012 tiene que ver con este expresidente y este expresidente que ha sido el único de color en nuestro país vecino de arriba así te la pongo según lo que comentan es que su pasado no tiene nada que ver con áfrica y que obviamente también lo que se comenta y ahí te lo voy a a ir vertiendo poco a poco y ya lo dijo morton en los cuatro programas que te traje que este señor pues supuestamente le borraron todo un pasado para hacerlo preciso y brincarse en las trancas de las leyes allá así como lo hicieron con fox aquí pero esto ya va más allá porque en los 80 pues este señor fue parte de un proyecto dicen secreto de esta corporación llamada la cia para que se explorará el planeta rojo aquí les estoy hablando en pura clave porque no nos vayan a tumbar el vídeo por lo que estoy diciendo el que sería el preciso dicen que fue teletransportado a ese lugar a ese planeta rojo con el que sería el futuro presidente de darpa más o menos así va esta teoría por lo menos quien comentó esto y que él ha afirmado de viajes en el espacio no es nada menos que el abogado hoy en día a andrubashiago pero sus dichos no están este solos sino también alguien denominado stilings william ellos insisten que ellos estuvieron en misiones en el espacio junto con esta pues corporación llamada darpa atravesando fronteras del tiempo y el espacio ellos sostienen no yo que este expresidente nito es uno de ellos sería ya irrisible a estas alturas de el partido o sería una muy buena teoría de conspiración ahora bien entre más fantástico y absurdo nos suene a veces son cuestiones que a lo mejor se acercan mucho a lo que han estado escondiendo comentaría yo aquí además pues yo creo que por eso mucha gente está volcada en lo que serían estas teorías de conspiración mientras más loco suene yo creo que ahora nos hace más sentido cada día se dice que en el 2012 ya los mayas tenían ahí sus profecías recordemos que también ellos eran buenos para eso y ahí los mayas nos dicen que esperemos una especie de apocalipsis un cuarto de peligro que se descubrirá un nuevo nivel de locura para exponer a aquellos que están ocultos en maquinaciones tan inteligentes empoderando este plano que está condenado a existir bueno seguido a esto según Andrew Bashiago y Stillings comentan que este señor no sólo miente sobre su identidad también sobre un historial de servicio militar recordemos que desde que las reglas se pueden torcer y se pueden fabricar papeles inexistentes hasta de gente que estudia cosas inexistentes y hoy en día imagínense con las redes y con la tecnología computacional pues te puede sacar fácilmente un título porque no una cartilla militar digo hay que pensar más ya hoy en día de todo este tipo de cosas también sus opositores políticos que fueron en el 2008 hicieron ataques por no haber estado en un servicio militar en verdad que también estaba ocultando un programa intergaláctico de la CIA alojado en un colegio comunitario y estamos hablando de la década de los 80 parece ser que todas estas gentes que han venido a salir a hablar de estas verdades si ustedes se han dado cuenta todo data 54 60 70 y 80 casi todas las historias que he venido a advertir en este canal datan de esas épocas obviamente si tanta tecnología no se podría saber tan fácilmente hoy tenemos lo que yo diría sospechosismo de todo y hasta los que aquí en las redes aparecen entrecomillando y mostrando material falso para y alterado para convencer a la gente de ciertas realidades hoy estamos en una época que debemos sospechar hasta de nuestra sombra imagínense en aquella época que tanta cosa no se podía ocultar ahora bien lo que dijo en aquella época cuando empezaron a subir los rumores de todo esto pues tenía que salir la casa blanca a hablar y dicen pues este señor nunca fue a marte no sé de dónde están sacando su su cómo se llama su teoría ahora bien lo que comentó Tommy Vietor vocero del consejo de seguridad nacional que sería de el cuarto peligroso comentó lo siguiente sólo si cuenta haber visto a Marvin el marciano recordemos que muchas veces batean todo este tipo de cuestiones para que no empiece a salir a la luz todo esto ay y pues obviamente tener que decir ay las personas que dicen que a ver que estuvieron en el espacio no hay ni cómo comprobarles van a decir que hasta pusieron a la a la mamá de bárbara bush en marte con eso se le iban a sacar y obviamente todavía creo que la gente sigue siendo muy crédula ante cosas que a lo mejor se pueden develar o que tal vez no son pero yo te lo pongo en la mesa porque se me hace muy interesante todo esto ahora bien este señor no fue el único el ex Nito haciendo un viaje hacia otro lado Barry Suetero dice que este señor que fue presidente tenía 19 años y que fue uno de los 10 jóvenes seleccionados para teletransportarse de forma secreta de ida y vuelta a lo que es el planeta rojo o sea siguen asegurando esto y lo aseguraron en 2012 que habría la posibilidad de que nosotros dudáramos que esto no pudiera ser factible a estas alturas del partido que fue todo esto por algo llamado banda de titanes adolescentes interplanetarios regina dugan en aquella época era directora de darpa y fue otro miembro que estuvo según esto en este programa wow ahora bien entre el año 81 y 83 supuestamente este Nito visitó Marte y no fue una dos veces por medio de una cámara de teletransportación llamada cuarto salto Bashiago que también dice haber hecho estos viajes hacia estos planetas que fue su compañero lo dijo ahora sí que en una página de exopolítica yo infiero que fue con nuestro abuelito consentido y afirma que vio a este señor hoy en día dice caminar de regreso a la sala de salto desde el terreno marciano para reconocer a su compañero este señor le habría dicho a Bashiago estamos aquí al parecer con algún sentido de fatalismo dice no sé y no se sabe que es exactamente lo que este señor fue hacer a Marte dice tal vez socializando la atención a la salud quizás construyendo una prensa de impresión del certificado de nacimiento su misión no era ir a tomarse un cafecito a Marte de acuerdo con lo que cuentan Bashiago y Stinglings dice la corporación esta de la CIA lo que quería era establecer un régimen de defensa que protegiera la tierra de las amenazas del espacio así como una demanda legal a la soberanía territorial haciendo de este señor de color un conquistador de Marte presumiblemente los manipuladores que son de la CIA de este señor necesitaban que él aclimatara a los humanoides y animales de Marte a su presencia con el fin de asegurar una alianza entre Estados Unidos y este planeta apuesto a que ni siquiera eran conscientes de los animales de Marte ahí no más recordemos que de estas personas han salido historias que parecen muy locas pero les vuelvo a preguntar ya lo dudaríamos a estas alturas del partido si esto fue algo que se comentó desde 2012 en pocas palabras su tarea es ser visto y no comido se alega que le dijo a un cosmonauta mayor que ya está retirado del ejército o que estuvo retirado que era el mayor Ed Dames a un joven Nito y dice usted puede burlarse de la idea de que este señor estuvo en Marte sin embargo explicaría no una varias cosas obviamente la polémica que suscitó todo esto y sobre todo de cómo nació este señor es un efecto secundario de este expresidente olvidándose suficientemente de establecer su identidad que es falsa y yo creo que hasta ahorita sigue siendo falsa al aprender a manipular el tiempo y el espacio hay una persona de nombre Dugan que tiene una historia comprobando de apoyo a los viajes espaciales y que se le denominó a esta la sala de salto dice debe de estar rota de estas alturas del partido y quién más sin un hombre acostumbrado a mantener el secreto más explosivo del país se sentiría cómodo librando tantas guerras no declaradas y dice no haga caso de Bashiago y Stiglin a su propio riesgo será que sí será que no este cuate estuvo ahí recordemos que tratándose de poner escenarios son muy buenos pero hoy a últimas fechas parece que no les está resultando y lo que dijeron fue si este preciso lo vuelve a reelegir nuestro país vecino de arriba estará finalmente colonizando Marte una historia muy extraña pero que valía la pena comentarte en este canal sobre qué tanto ya es tantito les digo cuando encontramos estas historias nos vuelan la cabeza ya no lo dudamos lo ponemos en un pueda ser en un y y pues yo te lo dejo a que investigues esta historia o teoría de conspiración que sale de este expresidente será que sí será que no no pero hay muchas cosas que siguen saliendo y seguirán saliendo de boca de estas personas yo te traje aquí un programa completo de todo lo que dijo Bashiago pero nunca le preguntaron de este señor será porque ya lo había dicho en el 2012 pero sí me voy a ir jalando de hilo de media de aquí para ver qué más ha dicho este Andrew Bashiago y yo sé que si encuentro información más fuertecita todavía ustedes saben que tenemos un patrion en el cual pues ese sí va a ser información cerrada completamente porque a últimas fechas nada más les comento de rápido he estado escuchando a gente que ha estado haciendo este tipo de entrevistas alternativas a gente muy interesante que están teniendo problemas en la plataforma esta de youtube les bajaron sus canales por este tipo de información han tenido que abrir otras plataformas un actor que es hijo de un gran director de allá de nuestro país vecino de arriba tuvo que abrir otra página de facebook porque se la tiraron entonces pues estas informaciones deben de tener algo de verdad para que les estén tirando toda esa información y qué raro verdad que a las personas que supuestamente dicen que están vertiendo información todo esté como si nada muy interesante y bueno hasta aquí te dejo este vídeo corto pero creo que valió la pena la consistencia y tú tienes la última palabra será que sí este presidente de color anduvo en Marte y sigue jugando la humanidad del dedo en la boca o realmente sólo es una teoría por mi parte es todo que tengas buen día buena tarde buena noche donde crees que tengo entonces bye bye